Eres mi bombón De mi corazón Te miro, te miro y te miraré No me preguntes por qué Te miro, te miro y te miraré Y siempre yo te esperaré Eres mi bombón Mi gran capricho y mi ilusión Y vivo ilusionada Desde que me has mirado Eres, eres mi bombón Te miro, te miro y te miraré No me preguntes por qué Te miro, te miro y te miraré Y siempre yo te esperaré Eres mi bombón Mi gran capricho y mi ilusión Y vivo ilusionada Desde que me has mirado Eres, eres, eres mi bombón Eres, 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 eres mi bombón Eres, eres, eres mi bombón Eres, eres, eres mi bombón She can, oh she can, goodbye, adiós amor Muchas veces vienes tú y dices que me amas Pero no comprendo yo si esto es verdad Yo no creo nada en ti porque sé cómo piensas Y segura estoy que un día me abandonarás She can, oh she can, tu corazón no es mío She can, oh she can, te doy la libertad She can, oh she can, tú sigue tu camino She can, oh she can, goodbye, adiós amor Con mi amor no puedes tú jugar como un chiquillo Porque tu cariño es amargo para mí Un enfado tuyo es como un golpe de martillo Yo prefiero sola estar viviendo muy feliz She can, oh she can, oh she can, tu corazón no es mío She can, oh she can, te doy la libertad She can, oh she can, tú sigue tu camino She can, oh she can, oh she can, goodbye, adiós amor Goodbye, adiós amor Goodbye, adiós amor No puedes no, 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 comprarme no, no Muñecas me comprarás a mí para hacerme más feliz Ojalá lo comprarás también para hacerme sonreír Más el ensueño que yo sueño no puedes comprar menos Yo sé que tú intentarás comprar hasta mi felicidad Y me regalarás lo que no podrás jamás pagar Y me regalarás lo que no podrás jamás pagar Hacer el sueño que yo sueño no puedes comprar menos No, no puedes no, no La ilusión jamás podrás comprar menos No, 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 no Yo sé que tú comprarás el sol y la luz para mí Más no comprenderás jamás que el sueño no vive en mí Y este ensueño que yo sueño no puedes comprar menos No puedes no No, 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 no La ilusión jamás podrás comprar menos No, 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 no No, 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 no Yo sé que tú comprarás el sol y la luz para mí Más no comprenderás jamás que el sueño no vive en mí Más no comprenderás jamás que el sueño no vive en mí Más no, 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 no Y este ensueño que yo sueño no puedes comprar menos No, no puedes no No, 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 cómprame, no, 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 no. Para huir de tu casa. Haz que tu madre aquí te mande a bruscada leche, pues yo quiero a ti decirte algo que me interesa. Debe salir del colegio, paseando con otra, y tu mano con su mano, y vais juntos los dos. Tú dile a esa chica, que soy muy celosa, que si hoy la veo, le pego en el rojo. A que tu madre aquí te mande a bruscada leche. Date prisa porque siento yo la falta de ti, yo la falta de ti, yo la falta de ti. Te vi salir del colegio, paseando con otra, y tu mano con su mano, y vais juntos los dos. Tú dile a esa chica, que yo soy celosa, que si hoy la veo, le pego en el colegio. Haz que tu madre aquí te mande a bruscada leche, date prisa porque siento yo la falta de ti, yo la falta de ti. Yo la falta de ti, yo la falta de ti, yo la falta de ti.